Música Música Yo quería, yo quería yo, yo quería, y qué feliz pensaría yo, que nunca estuvieras allí, para que te para conozco. De un barro tonto y empezar, de nuevo sin mirar atrás, que nascan acá, con un perfume innovador, que las lágrimas de ayer, se confundan con el mar. Para que el corazón caiga como lluvia de felicidad, lluvia de abril, lluvia que calma la fiesta, lluvia que da vida al amor, y que desata el corazón. Música Música Tanta vida yo le di, que por fuerza te he echado, sabón a mí. Música No pretendo ser tu dueña, no, no, no hay nada, yo no tengo vanidad, Música Tanta vida yo le di, que por fuerza te he echado, no, no hay nada, yo no tengo vanidad, yo no tengo vanidad, yo no tengo vanidad, yo no tengo vanidad, yo no tengo vanidad. Música A mí me llama la negrita del bandera, porque el trabajo para mí es un enemigo, Música A mí me llama la negrita del bandera, yo no tengo vanidad, yo no tengo vanidad, yo no tengo vanidad, yo no tengo vanidad. Música 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 Música